Chano sufrió un brote psicótico y atacó a su madre y a un policía con una enorme cuchilla. Entonces el policía le dio un balazo que lo dejó en un estado de gravedad extrema. Internado en el Otamendi debió ser operado de urgencia por heridas en el abdomen. Por eso le tuvieron que extirpar el vaso, el cuerpo y cola del páncreas y el riñón izquierdo. Además le suturaron una perforación del colon. El violento episodio se registró en la madrugada del lunes dentro de la casa de la madre en el barrio privado Parque La Libertad de Exaltación de la Cruz. Pienso que Chano no va a terminar bien. Esta no es la primera vez que le sucede algo así. Chano es un adicto a la cocaína.